Buenas tardes, soy Irving Pineda y estas son las 7 del 7. Salieron ganones, líderes nacionales del PRI, PAN y PRD ocupan los primeros lugares para las candidaturas pluris al Senado. Morena ya va a sacar la tómbola para también elegir a sus pluris. Niñera duerme a familia y se roba a beber recién nacido, ocurrió en Pachuca, Hidalgo. Policía en Estados Unidos salvó a este pequeñito al aplicarle reanimación cardiopulmonar. Reconoce el Seguro Social a 7 médicos que fueron chambelanes de una paciente. Justin Timberlake lanza selfies, aquí un pedacito. En Monterrey, Nuevo León, se aplicó el primer trasplante de pulmón, esto fue en el Seguro Social también. Estas fueron las 7 del 7, Fuerza Informativa Azteca siempre presente. ¡Gracias!